Peleas espectaculares en el ring y en las portales no había quien le ganara al reyó Se culpa por su compadre, al gran titán lo lesionó en el ring Retirándolo del juego, por eso su máscara, go, go Ahora es padre de familia, no le alcanza para mantener A Maribel y a su tropilla, por eso a las luchas va a volver Lucho, lucho en familia, lucho por la vida, el amor es un montón Lucho, lucho en familia, lucho por la vida, el amor es un montón Rayo, rayo escarlata, lucho por la planta, no metas la tata hoy Enfrentando a los villanos, por su familia se va a ripar Adrián, no me puedes hacer esto Tati, no nos podemos casar, estamos muy chavos ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Pero eso no importa si estamos enamorados Claro que importa Lo que pasa es que no me quieres Sí te quiero y quiero estar contigo A lo mejor en un futuro podemos pensar en casarnos, pero todavía no Pues si no te quieres casar conmigo está bien Como tú quieras, pero no esperes que yo me quede contigo como si nada Ay, Tati ¿Casados o nada, Adrián? Tati, no te vayas, Tati Hola Hola ¿Te traigo un café? Gracias, María De nada Bien Tengo que pedirte perdón Yo también, Lucho Pero no, ¿tú por qué? Tú no tuviste nada que ver con lo que me pasó a Adrián Tú tampoco Sí, María, sí Yo siempre la riego No No, no, no Yo dije unas cosas muy feas Pues sí, pero Pues porque estabas preocupada Pues sí, pero Tú también estabas preocupado Pues sí ¿Sabes qué es lo mejor de que nos enojemos? ¿Por qué? Pues que siempre nos reconciliamos, ¿no? Ay, Lucho Oye Tengo que decirte una cosa Pero prométeme que no vas a hacer ninguna locura ¿De qué hablas, Mari? Prométemelo, por favor, ¿sí? Sí, te lo prometo Bueno Todo lo de Adrián Y lo armó Fabián para fastidiarte Claro que me acuerdo de usted Era de los que buscaban a Lola, ¿verdad? Sí, padre, éramos nosotros ¿Y qué pasó? ¿La encontraron? Parece que sí Qué bueno Pero quisiéramos estar seguros, padre Porque esta mujer no tiene ningún papel de identificación Ni nada Y si no es molestia Quisiera enseñarle una foto A ver si la puede identificar No, no es ninguna molestia No, esta no es Dolores ¿Estás seguro, padre? Sí, estoy seguro No, no conozco a esta mujer ¿Cómo te sientes? Mejor ¿No necesitas nada? Sí, necesito contarte algo No me voy a casar con Tati Hablé con ella y le dije que... Pues no estamos listos ¿Y cómo lo tomó? Pues imagínate Está furiosa Pues sí, me imagino Y también me imagino Que no debe haber sido nada fácil Para ti tomar esa decisión No, nada fácil Pero es lo mejor Ay, ojalá dijeras lo mismo de las luchas No tienes que ir a trabajar Oye Lucho ¿Cómo sigue tu hijo? ¿Cómo si te importara, desgraciado? Bueno, Lucho ¿Por qué siempre con la agresividad por delante, caray? Pabean, ya estoy cansado de tus estupideces A ver si nos vamos dejando de asuntitos Bueno, ¿qué es lo que quieres? Ponme contra el caruín ¿Querías haberme acabado, no? Bueno, a lo mejor se te hace Buen día, mamá ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Esa señora se fue! ¿Quién se fue? ¡Dios nos dijo! ¿De quién? ¡Estás hablando! ¡Esa la nola, esa! ¡Ay! ¡Se llevó mis aretes! ¿Cómo? ¡Se llevó mi dinero y mis zapatos! Ay, no, no No, no, no Es que nunca me dio buena espina, hija Esa mujer es una ladrona, una ladrona Sí, se robó la ardilla ¿Qué? Hay que ir a buscarlo, mamá Ay, Dios ¿Eso es lo que quieres? ¿Enfrentarte contra el querubín? No hay ningún problema, eso se arregla Lo que no se puede arreglar es que vengas aquí a provocármelo, Lucho Yo creo que quienes nos tenemos que arreglar somos tú y yo Por tu culpa, Adrián está lastimado Tú lo estuviste picando Yo no hice nada Yo no tengo la culpa de que tu hijo no haya podido contra el querubín Ahora me quedó claro Que tu hijo no sirve para la lucha Ósceme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suélteme! Que me suelten tus perros Este asunto es entre tú y yo Eres un maldito cobarde, Lucho Siempre has sido un maldito cobarde ¿Sí? ¿Cobarde? ¿Por no haber aceptado tus tranzas cuando luchábamos? ¿Eh? ¿Cobarde? ¿Por no haber vendido mis luchas como tú lo hacías con las tuyas? ¿Eh? ¿Cobarde? ¿Por haberme atrevido a denunciarte en todas tus puertas? ¡Ya, ya, ya estuvo, ya estuvo! ¡Suéltelo! Escúcheme bien, Lucho Juro que esto no se va a quedar así Te lo juro Por lo menos no se llevó mis anillos esa desgraciada Ojalá la agarren y la metan a la cárcel ¿Por qué se llevó a la ardilla, mamá? No sé, mi amor Él quería quedarse con nosotros Pues sí Pero de todas formas, esa señora tiene derecho, hijo ¿Es su mamá? Pues no No era su mamá ¿Qué? Me lo acaba de decir Faustino Era una impostora ¿Qué es? Oye, compadre ¿Yo? Quería darte las gracias ¿De qué o qué? Pues de que me defendiste con Fabián ¡Ah! Parece que somos los compadres, ¿no, Lucho? Sí, 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 bueno, pues ya me voy Oye, te quiero platicar una cosa Ah, dime Me separé de mi mujer No la hagas, compadre Sí ¿Cómo? ¿Definitivamente? Ya, para siempre Buenas Hola, Ramiro ¿Qué se te ofrece? Hablé contigo Pues lo que me tengas que decir, dímelo rápido porque tengo prisa Me dijeron que ya andabas con Adlin Pues te dijeron bien ¿Es el tipo que estaba aquí el otro día? Vicente Se llama Vicente No salgas con él, Verónica Por favor Ramiro, ¿de qué manera te voy a hacer entender que yo quiero vivir mi vida? Ya no quiero más problemas Yo tampoco quiero problemas Y por eso hoy Dejé a mi mujer ¿Estás hablando en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida No lo aceptes a él, Verónica Acéptame a mí Ay, Ramiro No puedo De verdad No puedo Pero Se llevó todo lo que pudo Dinero, joyas, maquillaje Y hasta la ropa de las niñas Qué bueno que había más gente en la casa Si no se lleva todo Seguro fue plan del Muelas Sí El Muelas está metido en esto hasta las narices Pero él está en la casa Si es de que Tuvo que haber alguien Que lo ayudó Que está aquí afuera Estás pensando lo mismo que yo, Verónica ¿Qué están pensando? Que fue el Nica No, eso no es cierto El Nica es mi amigo Eso lo dices porque está celoso de que Amalia quiera con él Claro que no Claro que sí El Nica no haría una cosa así Nica no tiene la culpa de lo que pasó Él es mi amigo, papá Sí Sí, yo sé que es tu amigo Pero Pues tenemos que pensar en todas las posibilidades Es que el Nica es bueno Hasta nos salvó cuando el Muelas quería secuestrarnos Sí, también me acuerdo Pero Mira, hay veces que la gente Se muestra de una manera cuando en realidad es de otra Nosotros conocemos muy poco al Nica Es como Como si usaran una máscara abajo del ring ¿Entiendes? Creo que sí Mira, yo una vez tuve a un amigo al que quise mucho Así como tú, al Nica Y de repente De la nada Me traicionó Se volvió un ser nefasto Ratero, tranza Y a mí me decepcionó Y me dolió muchísimo Entonces No tuve otra más que aceptarlo Seguiré adelante ¿Quién era tu amigo? Fabián Vamos a buscar a la ardilla, ¿no? ¿Y ya tienen noticias del furia Casanova? No No tenemos ninguna noticia Pero te voy a pedir un favor Ya déjate de sentimentalismos baratos Tu próxima pelea va a ser contra el Rayo Escarlata ¿Me entiendes? Te voy a ofrecer el doble de lo que ganas normalmente Siempre y cuando saques de la jugada para siempre al Rayo ¿Cómo? Bueno, que no me comprendes Quiero que el Rayo Escarlata Cabe por el resto de sus días en una silla de ruedas Yo no puedo hacer eso Eso no es ético Déjate de estupidez, Esquerubín Te ofrezco el triple ¿Qué dices? No, no puedo Ah, no Entonces pon el precio Pero quiero que acabes con la carrera del Rayo Escarlata ¿Cómo les fue? Pues nada, no encontramos nada Nadie sabe nada Nadie los ha visto Como si se les hubiera tragado la tierra Es mi amor Ay, Felipe Ay, pobre de mi niño Lucho Está que no lo calienta ni el sol Sí Pero va a aparecer Va a aparecer ¿Y Adrián? En su cuarto Oye, hablé con el doctor Ajá Lucho ¿Qué tal? Gracias Alonso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Me dijo mi secretaria que había desaparecido la ardilla ¿Cierto? Sí Se lo llevó la que supuestamente era su mamá Eso Eso te lo pudimos haber dicho por teléfono ¿No tienes crédito? Sí ¿Hay alguna noticia? No, Alonso Gracias Ninguna Y yo, bueno mañana te repongo el tiempo que me tomé para esto No No te preocupes La prioridad es tu familia finalmente Gracias, Alonso Y bueno Me imagino que pues con este asunto de la ardilla pues no van a estar de humor para ir a la fiesta ¿Verdad? No No, lamentablemente no Yo creo que te vamos a tener que cancelar Pues es una lástima Francamente nos hubiera encantado tenerte Tenerlos Tenerlos a los dos ahí mañana Es como de que no vamos a ir Claro que vamos a ir, Mari Lucho No es prudente No es el momento A ver El niño va a aparecer tarde o temprano Además ya gastamos dinero en la ropa Ahora vamos porque vamos Bueno, ¿estás seguro que quieres ir a la fiesta? Sí, sí Completamente seguro Bueno, ¿quién te entiende, Lucho? ¿Por? ¿Cómo que por? ¿Cuánto tiempo te hiciste del rogar? Y ahora resulta que eres el más puesto Pues, Mari, es que Pues es que te hace mucha ilusión, ¿no? Pues, pues no, Lucho Ahorita ya no tanta Porque tenemos un niño extraviado ¿Qué pasó? Nada ¿Y ahora? ¿Esta? ¿Qué le pasa? ¿Vos te digo? No, hermano Esta casa está de locos Espérame, te vengo La papelería no es la misma Sin el ardilla No, la neta no Pero me da tenduna Que te preocupes por él ¿Qué sabes? Me desespera No saber nada de él Te juro que me encantaría Poder hacer algo Puedes abrazarme Me siento más tranquilo Que no estoy así Pues, si te sientes más tranquilo Te voy a dar chance De que me abraces Todo lo que quieras Nada más abrazarte ¿Qué más quieres hacer? Ándale Ya ser conciliano Mira Pensé que mi primita Jamás iba a sentar cabeza Pues, ya ves que sí Qué bueno Me da mucho gusto Nika ¿Qué pasó? ¿Dónde tienes al ardilla? ¿Qué? ¿Dónde tienes al ardilla? ¿Dónde lo tienes? ¡Me suelten! ¿Puedo pasar? Es tu casa ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Es que quiero mucho a Ramiro Lo quiero mucho Ay, pues, muy fácil ¿Por qué no vas y se lo dices? ¿Se va a poner bien contento? ¿Qué? Le mentí mucho, Lucho Le mentí bien feo Les mentí a todos Pues, ¿no crees que ya va sin hora De que nos hables a todos Con la verdad? Ramiro es el papá de Amalia Oye, Verónica ¿Cómo es posible Que hayas guardado ese secreto Durante tantos años? No crees que fue fácil, Lucho Yo no quería complicar más las cosas Ramiro estaba casado Y yo no quería ser la culpable De la separación de su mujer Así que preferí callarme todo Y que pensaran que cualquier otro Era el papá de Amalia Híjoles Pues, por lo menos Me lo hubieras dicho a mí, ¿no? ¿Cómo no? Me hubieras matado al pobre No, persigo Lo que decís en el reino Hubiera sido un poco Prométeme que no le vas a decir nada a nadie ¿Por qué es eso? Sí Te lo prometo Yo no le voy a decir nada a nadie Gracias, Lucho ¿Quién se lo va a decir? Eres tú No puedo, Lucho No, no No puedo Es que no puedo ¿Cómo de que no? A ver, ¿te parece justo Que a estas alturas de la vida Tu hija, Amalia Y Ramiro no sepan la verdad? ¿Eh? No, a ver, única Si lo tienes que decir ya Mira, a mí no me engañas Yo sé que tienes algo que ver con Lola ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa, Beto? Piénsalo bien, Amalia Él trajo a la señora aquí Tiene que saber dónde está Y dónde está la ardilla A ver, maestro Tranquilo Yo nada más vine a ayudar Eso es todo ¿Sabes qué? Discúlpalo No lo quiero disculpas Quiero saber la verdad Oye, tío, ya párale Creo que le estás regando ¿Sabes qué, maestro? Yo nada más vine a ayudar Pero si tú puedes solo Hazlo solo Con permiso No, única, ¿sabes qué? Espérate El tipo me da mala espina Les voy a demostrar Que tengo razón ¿Estás seguro Que no te molesta Que me quede aquí? Ya te dije que no, Ramiro Me puedo ir a quedar A un hotel, ¿eh? ¿Para qué vas a pagar A un hotel Si esta es tu casa? Gracias, Efra Lo que deberías de hacer Es contentarte Con tu mujer No pienso regresar Con mi mujer, Efraín Y aunque Verónica No me quiera No me arrepiento De mi decisión ¿Qué pasa, Efraín? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ya Ya estoy bien ¿Seguro? Sí, estoy bien Tráeme un vaso de agua Por favor ¿Cómo está? ¿Qué te dijo? Ya sabes cómo es mi hermana, ¿no? Pero mira, ahorita Lo que me importa Es saber cómo está Adrián ¿Qué te dijo el doctor? Hay que operarlo, Lucho No, 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 no No, Marín Ya sé cómo son los doctores Yo ya lo vi No tiene eso Nomás nos quieren sacar dinero ¿Y si es algo grave, Lucho? ¿Qué vamos a hacer? Que no Tranquilízate Todo esto es culpa De las luchas Amor No empieces otra vez con eso, pofa Odio las luchas Las odio ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo te sientes? Sábado Llorido Bueno, pues Oye, a ver si te apuras, ¿no? A mí ya me hace falta alguien Para poder entrenar Oye, pa ¿Cómo cuánto crees que me falte Para volver a luchar? Pues, no sé No sé ¿Qué te dijo a ti el doctor? Pues, ningún doctor Ha vivido lo que tú has vivido En las luchas ¿Tú qué opinas? Pues, mira Según Lo que vi que te pasó Y, bueno, como te veo ahorita Yo creo que no te falta mucho Es más ¿Sabes qué? Ahorita voy a ir por el Efra Él es buenísimo En esta cosa de los pasajes Te vas a recuperar muy pronto Vas a ver ¿Eso es todo lo que quería escuchar? ¿Cómo te sientes? A lo mejor ¿No quieres que vayamos al doctor? No, no, no fue nada ¿Cómo no fue nada? Te veías re mal Solo fue un mareo Eso no fue un mareo Ya vamos a dejarnos de tonterías Hay mucho trabajo que hacer Tengo que armar El plan de entrenamiento de Lucho Ya ¿Seguro? Hijo, tienes que ir Sí, Felipe No te preocupes La policía lo está buscando Y nosotros vamos a pegar anuncios en la calle Sí, sirve que así te distraes ¿Qué pasa? Pues acá Felipe Que no quiere ir a la escuela Hasta que encontremos a la ardilla Yo lo voy a encontrar Te lo prometo ¿Tú piensas que el Nica Tiene la culpa De lo que le pasó a la ardilla? Pues claro que sí Toda su historia Es muy sospechosa La verdad Vámonos, Mariana Hola, buenos días Hola Amalia Quiero hablar contigo No, ¿sabes qué? Beto te pasaste Beto, ayer te pasaste Bueno, déjame explicarte No, si hiciste todo esto Para llamar mi atención Fíjate que estás muy, pero muy mal No estarás muy obsesionado A lo mejor el Nica No tiene nada que ver ¿Y ahora por qué Todos están de su lado? ¿Eh? No, no es eso, mi hijo Lo que pasa es que No podemos creer Que haya hecho algo así Bueno, a lo mejor Tienen razón Y yo me estoy equivocando Pero bueno, no pierdo nada En averiguarlo, ¿no? Adiós Calvario ¿Te duele, hijo? Pues nada más cuando me muevo Pues entonces no te muevas, Adrián Mejor que estar bien Y regresar a mi vida normal Pues sí Yo también quiero que regreses A tu vida normal Pero sin luchas ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no quiero Que te vuelvan a lastimar Ay Mi papá ha tenido Diez mil caídas peores Y está dispuesto a luchar Aún así Hasta con el querubín ¿Con quién? Es el querubín ¿No es el tipo Que te dejó así, Adrián? Sí Pero, a ver, explícame Dice tu tío Beto Que es tres veces más fuerte Que tú No, no tanto Tampoco A ver, a ver, a ver Tú me vas a decir ¿Por qué tu papá Quiere pelear con ese tipo? Bueno, pues lo retó Y ya está todo listo Para la pelea Ahora sí Vamos a ponernos las pilas Todavía tenemos tiempo Para entrenar Y estar bien preparados Para la pelea Efraín Me da mucho gusto Verte tan animado Sí Bueno, porque no quiero Que te barren la arena Para bajar mis puntos Y mis bonos Como entrenador Oye, Efraín Pero no te emociones tanto Luego ya ves Cómo te pones Que si lo hice Por lo de hace rato No pasó nada ¿Y qué pasó? Nada Que comía algo Que me cayó mal Y ya, hombre Lo quise llevar al doctor Y no quiso él Te digo que no pasó nada Ya déjame molestar ¿Estás seguro, Efra? Sí Bueno Bueno, pues en ese caso Los invito a comer a la casa Ah, muy bien Yo paso No quiero ver a Verónica Mi padre Yo creo que deberías Insistirle un poco más ¿Insistirle un poco más? No, no Ya me tocó la de perder Ya ni modo Ya Compadre Acuérdate que siempre Existe la última caída A ver, a ver ¿Por qué tanta insistencia, eh? Tú ve Y habla con ella Yo digo que con lo de Adrián Y lo de la ardilla Es un poco irresponsable Que nos vayamos de fiesta Ay, hija Pero si es una sola noche No se van un mes Aquí estamos nosotros Por cualquier cosa Que se ofrezca Ay, y ahora resulta Que Lucho Es el que está insistiendo De veras que se me hace tan raro Ay, qué bueno Que Alonso los invitó No te digo Sí es encantador Pues sí La verdad es que sí Sí No, y si no lo invita él Te aseguro que no hubiera accedido Oye, mamá ¿Eh? Si yo te hubiera pedido Alguna vez que Lucho Viniera con nosotros al club Hubieras estado de acuerdo Ay, la verdad En aquel entonces no Ahora sí ¿Y ahora por qué? Pues aunque no lo creas Tu marido me ha dado Unas muy buenas lecciones Lo aprecio Me da mucho gusto Escuchar eso Buenas Buenas ¿Qué se le ofrece? Usted vende cosas usadas ¿No? Sí ¿Cómo que buscaba? Eh, un regalo ¿Quiere un anillo? ¿Una pulsera? ¿Una cadena? Eh, el tipo que acaba de salir ¿Le compró algo? ¿Con qué le puedo ayudar? Le estoy diciendo Que la persona que acaba de salir Se la vio, ¿no? Que si le vendió algo o no Esta cadena Mire, amigo Mejor váyase No quiero problemas Esta cadena ¿Quién se la vendió? Váyase O no respondo Relájate Pon el brazo aquí Ah, ¿qué pasó, Felipe? ¿Cómo va todo? Mal, Efra Muy mal ¿Por qué lo hizo? ¿Por lo de la ardilla? Sí Mira, no, nada más que me recupere Y lo vamos a buscar Relájate ¿Cuándo te vas a recuperar? Pues yo creo que ya pronto, ¿no, Efra? Ya veremos Ya veremos Aquí Aquí te duele Relájate Dice mi papá Que tú sabes todo De todo mundo Bueno, por lo menos Los del barrio Ahí ¿Qué sabes del Nica? ¿Por qué la pregunta? Es que mi tío Beto Insiste en que El Nica Tiene la culpa De lo que le pasó a la ardilla Mira, Felipe Yo sé que el Nica Se ha portado muy bien Con ustedes Y por eso no he dicho nada Para dar el beneficio De la duda Pero la gente No habla muy bien de él Dicen que era muy violento Que andaba en malos pasos También ¿Y ahora qué dije? No sé ¿Aquí te duele? No, más abajo ¿Acá? Sí, ahí Ahí Eso Tío, este lugar No me gusta nada Vemos la medalla Y nos vamos Sí Mira ¿Es esta? Creo que sí ¿Cómo la reconociste? Pues me acuerdo Cuando mi mamá Te la regaló Dígame ¿Qué pasó? ¿No le dije Que no lo quería Volver a ver? Enséñeme la medalla O le hablo a la policía Beto ¿Qué pasó? Si me hubieran avisado Que venían Les hubiera preparado Algo especial Aquí todo es especial Comadre Ay, compadre Tampoco seas barbero No, es la verdad Es la verdad Además ya llevo Muchos días Comiendo en la calle Ya extraño La comida casera ¿Qué pasó, Efra? ¿Cómo te sientes, hijito? Pues ya, mejor Ven ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Efra Es un mago Con esto de los masajes Bueno, no, no No es magia Es experiencia Los músculos Y los huesos También llevan su ciencia Ay, qué bueno Verte caminar Gracias, abuela Pero ya, ya Es mucho alboroto Hay que llevarlo a descansar ¿No te duele? No, ya estoy bien Bueno, vámonos Te acompaño Despacito, despacito A ver, con cuidado Cuidado en las escaleras Debí salir de aquí ¿Ah, sí? ¿Estás siguiendo? Sí ¿Algún problema? Si me quieres preguntar algo Hazlo de frente Yo sé que tienes algo que ver Con la desaparición de la ardilla ¿Sabes qué, Beto? Ya me estoy cansando De tus acusaciones Tío, mejor ya vámonos Vemos la medalla Y nos vamos Yo no les voy a enseñar nada ¿Por qué? El que nada debe Nada teme, ¿no? Beto El señor es mi amigo Nada más vine a verlo Eso es todo Entonces, ¿cuál es el problema? Vemos la medalla Si Mariana no la reconoce Nos vamos Y ya ¿Se van en este momento? Se van a meter en una bronca Beto Mejor váyanse Mi amigo tiene muy mal carácter ¿No lo quieres ver enojado? Además, piensa en Mariana Tío, por favor Está bien, vámonos Bueno, pues ¿A dónde diablos se metieron? A mí se me hace Que se fueron echar unas tortas De las del chino Nosotros vimos al rayo Y está bastante bien, ¿eh? ¿Verdad, Crisculo? Sí, sí Se ve bien vigoroso el ruco, ¿eh? Sí, el querubí No le va a tener tan fácil Por mucho que entrene No deja de ser un anciano Comparado con nuestro mejor luchador ¿Está claro? Sí Pero ahora el rayo Quiere vengar al hijo No le va a tener tan fácil El querubí ¿Yo? Confío en el querubí Pues yo no quiero perder mi lana Yo le voy a meter Un billetito también al rayo Yo voy a buscar Hola a todos Buenas tardes ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Bien Bien, me habló el padrecito Al parecer encontró Unos familiares de la ardilla Que se pusieron en contacto Con la verdadera Lola Que va a venir Lo más pronto posible, mijo Mientras ahora sí sea la de verdad Por favor ¿Qué pide los papeles? No, bueno Hasta examen de ADN Le mandamos a hacer Y no nos vuelven a ver la cara Por favor Qué bueno ¿Quieres comer? Come un poquito Está muy rico Prueba la sopa ¿Reconociste la medalla? Pues sí Bueno, no sé No estoy segura ¿No estás segura? Pues no Estaba muy nerviosa No pensé que el Nika Se fuera a aparecer La verdad Sí Además como que estaba Muy extraño, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé Nos veía como con coraje Ese chavo cada vez Me llama más mala espina ¿Ya ves? Alguien que está de mi lado Por fin A ver, Beto Tenemos que hablar ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Acabo de colgar con Nika Me dijo que le armaste Un escándalo A la tienda de su amigo Pues igual Y Beto tiene razón, Amalia ¿Tú también? Pues yo ya estaba En la joyería con él No sé Yo creo que debemos Investigar más Entonces Lucho Se va a vestir De traje y corbata Yo creo que va a ser La primera vez Después de nuestra boda Ya no me ayudes Y me voy a dar una fotografía Para colgarla en el gimnasio Ya, ya estuvo, compa Ya, por favor Dejen de burlarse de mí Por favor Ay, no es burla Seguro que te vas a ver Muy bien, Lucho Sogra, todavía no me ayude Así como que Usted me trate bien Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será usted? Hola Hola, Verónica ¿Vas a comer? No, comí algo en el camino Este, de hecho Tengo que volver a salir Bueno Nos vemos luego Pórtese, machito Pórrele, pórrele Verónica No pensé que te iba a ver aquí Lucho me invitó a ver a Adrián Ay, ¿y cómo está? Bien Qué bueno Pero No solo vine a verlo a él ¿No? También quería verte a ti, Verónica No pensé que ibas a regresar con esto otra vez, Ramiro Yo me dije a mí mismo que te iba a dejar en paz, Verónica Pero no puedo Te quiero mucho Quiero estar contigo Me quieres porque no me conoces Claro que te conozco No, no me conoces No sabes las mentiras que he dicho Las cosas de lo que he sido capaz Y cuando lo sepas, creo que me vas a odiar, Ramiro Yo sería incapaz de odiarte, Verónica No, Ramiro, por favor Por favor, no Verónica, ¿qué tienes? Te veo mal No tengo nada Aquí está pasando algo raro, Verónica Lo único raro que está pasando Es que quiero que me dejes en paz No te creo Verónica, dime la verdad Verónica, ¿se la dices tú o se la digo yo? Es que Amalia Es hija de Ramiro Te perdono que me hayas dejado Te perdono que te hayas ido con el primer idiota que se te atravesó Te perdono que te hayas ido de mi vida sin avisar Pero algo así no puedo perdonarte, Verónica ¿Qué es lo que quieres, Juan Lucho? Ya quiero ir Yo solamente quiero que hagan el mejor Te conozco, Fabián ¿Tú sabías lo de Amalia? ¿Cómo crees? Si lo hubiera sabido hace años, que lo hubiera dicho Amalia lo sabe Lo sabe ¿Qué le vamos a decir, Lucho? Papá, me asustaste ¿Qué haces aquí, Beto? Esperando a Nika ¿Así es con eso, mijo? Él tuvo que ver con lo de la ardilla, con lo de Lola, estoy seguro Entonces yo te voy a ayudar, mijo Tenemos que hablar, han pasado muchas cosas ¿Qué cosas? Tenemos que terminar Todas las mujeres son igual de complicadas Fabiola es buena onda Ahorita Nada más deja que agarre confianza Te lo dije ¿La ves? Tenías razón ¿Y en la ardilla? ¿Dónde estará en la ardilla? Necesito que dejes fuera de combate para siempre Al Rayo Escarlata Yo no soy ningún tramposo, don Fabián ¿Realmente te interesa irte a los Estados Unidos, sí o no? Pues sí Entonces, haz lo que te ordeno Si quieres seguir insistiendo con lo de la boda Ya dije todo lo que tenía que decir Pues tal vez tú sí, pero yo no ¿Qué están haciendo? Ay, mi amor, vas a ser la más hermosa de la fiesta No, 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 no ¿Cómo crees que va a llevar máscara? Pero, bueno, la pinta de luchador se le nota a kilómetros No, 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 no